Bueno comunidad de FIFA, bienvenidos a un nuevo video. Como siempre me presento su humilde servidor CelsoGT con ustedes. Pues nada mi gente, pues vamos a ver un poco de mi trabajo que yo estoy trabajando. Ustedes saben de que soy de Guatemala y me gusta esta cosa, trabajarlo siempre. Entonces voy a, que es como un fase adelantado. Entonces estoy trabajando un 30% de lo que, ustedes ya saben que es gente. Porque igual yo quisiera meterme de lleno porque, pero YouTube lastimosamente pueda que me baje el video. Entonces es lo menos que yo quiero evitar para que así no da ningún problema. Pero acá como podrán ver, estoy trabajando en cada equipo para que así salga un mejor o que luzca mejor. Entonces recuerden de que esto no va a ser la versión completa, sino que es poco a poco. Pero bien, muchos van a preguntar, pero Celso, ¿en qué nos ayuda o en qué? Bien, les voy a explicar algo para que ustedes lo vean, de que esto es otra versión de FIFA 14, mod 24. Pero lo estoy trabajando desde cero, en donde está mi liga, o sea la liga de mi país, que es la liga de Guatemala. Porque esta versión es muy bonito gente, ya que tiene la liga de Guatemala. Entonces, por el momento, pues poco a poco estoy agregando los fichajes. Aún está Griezmann en el Barcelona, que debería de estar ya en el Atlético. Joao Félix ya está, ya está acá en el FC Barcelona. Como la Mine, Jamal, Gundogan y otros equipos por ahí. Ya, ya, ya están un poco agregados. Aunque le falta mejorar. Aquí tenemos a Mark Giu, no sé cómo lo llaman, pero igual ahí estamos. Y aquí tenemos a Roberto, o a Robert Lewandowski. Entonces, como les había dicho, poco a poco estoy implementando los fichajes, mi gente. Porque igual requiere bastante tiempo, pero como les había dicho, esto es mi trabajo. Entonces, lo tengo que trabajar. Trato la forma de invertir un poquito de mi tiempo. Porque ustedes saben de que en la vida cotidiana, pues hay tantas cosas que hacer en esta vida, mi gente. Entonces, no puedo hacer mayor cosa más que trabajarle un poco. Porque igual, ustedes saben de que soy un creador de contenido de FIFA. Entonces, eso me da ánimo bastante. Entonces, vamos a ver el nuevo look de Erling Haaland. Ahí está en el Manchester City. Bueno, poco a poco podemos implementar más cosas. Porque como les había dicho, poco a poco estoy aprendiendo este tipo de cosas. Gente, porque no lo sabía. Pero ya poco a poco me estoy aferrando para que ustedes lo puedan disfrutar también, ¿va? Porque igual, ¿de qué sirve? Yo voy a jugar y jugar tantos episodios a que ustedes no juegan. Entonces, ya que este juego es muy hermoso, mi gente. Ahí estamos, entonces, a revisar lo de Alnacer, equipo de Cristiano Ronaldo. Entonces, como les había dicho, lanzar una cosa a primera vez. Eso no quiere decir de que ya está completo. Sino que esto es solo una fase beta que estoy anticipando, mi gente. Entonces, estén pendientes sobre cualquier cosa. Porque igual, aquí ya tenemos a Cristiano Ronaldo en el Alnacer. Sadio Mane, Brozovic, Otavio. Y ahí están las cosas, ¿va? Entonces, quizás le falta mucho. Pero igual, poco a poco, como les había dicho, podemos implementar más adelante. Entonces, por el momento, pues, solo dispongo una fase beta que va a estar en la caja de comentarios. Entonces, ya deberían de ir ahí, gente. Entonces, ustedes ya saben cómo es la instalación y todo esto. Recuerden de que aún no voy a agregar los comentarios. Simplemente echen un vistazo para que así puedan dejármelo que puedo agregar más acá. Ok, aquí tenemos ya a Sadio Mane. También a Cristiano Ronaldo. Eso es lo bueno, mi gente. Eso es lo bueno. Aquí tenemos a Brozovic. Brozovic es uno de los mejores jugadores de Alnacer hoy en día junto a Talizca, gente. Y el que completa todo es Cristiano Ronaldo, como siempre, el bicho. Entonces, como les había dicho, ahí estamos. Poco a poco estamos implementando muchas cosas. Como, por ejemplo, Alila, el equipo de Neymar. También lo estoy trabajando, pero eso sí le faltan muchas cosas. Por eso, como les había dicho, eso no es la versión completa, sino que esto es una fase beta que lo estoy trabajando. Y así, poco a poco, se irá mejorando con el tiempo, mi gente. Con el tiempo. En un día, en una hora, no se puede hacer las cosas, sino poco a poco vamos a implementar esto. Miren, aquí tenemos a Neymar, uno de los mejores jugadores. Lástima que siempre anda lesionando. Pero igual era uno, gente. Eso no quita que no sea bueno. Es un buen jugadorazo. Ok. Ahí estamos. Bueno, mi gente, entonces avísenme en la caja de comentario. Cualquier dudas y preguntas, pues háganmelo saber en la caja de comentario. Para eso, ya somos una comunidad cerca de 6,000 suscriptores. Pero igual, a los nuevos, bienvenidos. Pónganse muy cómodos. Este canal es de ustedes. Ustedes deciden qué contenido podemos subir. Porque igual, ya que todos estos videos son para todos ustedes. Muchos miran el video y no se suscriban. Así que no puedo hacer nada más que decirles. Suscríbanse para estar al tanto en el video, gente. Suscríbanse. No duden porque acá encontrarán muchas, pero hay muchas cosas. Ahí estamos. Vinicius Jr., Jude Bellingham y todas estas cuestiones. Miren. Ahí está. Solo que cuando yo ando grabando, gente, siempre no puedo jugar bajo sol, sino que anda siempre lloviendo. Eso es lo malo, gente. Eso es lo malo. Pero ahí vamos. Eso no quita el video. Ahí estamos, chicos. Así que nada, mi gente. Como siempre, su humilde servidor Celso GT. Feliz fin de semana, que ya mañana es sábado. Y espero que pasen de lo mejor de su familia, con su novia, con su novio. No sé. La verdad no sé qué hacen, gente. Pero les deseo muchas, pero muchas bendiciones. ¿Ok? Así que como siempre, su humilde servidor. Aquí tenemos a Mark Yubio. No, no es Mark, sino que es Anikopas. Es Anikopas tenemos. Así que nada, mi gente. Como siempre, nos estaríamos viendo en mi próximo video. Chau, chau. Chau.